Una vez alguien me dijo, y por una experiencia de 40 años de radio y de locura con el tema de la economía, aunque soy abogado, que los contadores son los principales aliados de los cardiólogos clínicos. ¿Por qué? Porque los Favaloro, los genios, los Bellizzi, los Barnard, son los que te operan, los que inviertan el Sten, el Bypass Coronario, genios. Pero el clínico que va a saber, te dice, mirá, esto, se telelectro, te controlan todo el tiempo, son genios. ¿Y por qué el contador es casi un cardiólogo? Porque con el despelote que ha habido en la Argentina en las últimas décadas, el contador se despierta a la mañana, llega a la oficina o a horas sin conectar y tiene. Circulares nuevas, normativa nueva, régimen nuevo, paradigma nuevo. Entonces los clientes, tempranito, Ricardo, ¿qué pasa con esto de ingreso bruto? Ricardo, ¿qué pasa con aquello? Y ahí está el contador, ya está, ya lo tengo, ya me leí, dejame que termine el aplicativo. Entonces, hemos llamado hoy un contador amigo de la casa, Ricardo, ¿es Chicolino está bien dicho? Chicolino. Chicolino. Viste con la, en italiano la C, la CH, pero siempre lo decimos bien, Chicolino. Contador público, especialista en derecho tributario, una materia del derecho que es muy atrayente. La vemos en la carrera, después si no te dedicas, pero es atrayente porque, como yo dije, hay dos grandes cunas, ¿no? Corréjame, doctor. Es el derecho italiano, tributario y los alemanes, que crearon el tributarismo moderno. Entonces, Ricardo, bienvenido a esta casa. Bueno, buen día, muchas gracias. Concibí con que ustedes son auxilistas de los cardiólogos. Totalmente. No saben de caer en el infarto agudo del miocardio todos los días. Totalmente, totalmente. Pero te estaba escuchando atentamente. Hice un poco una ensalada, yo soy así de hacer ensalada. Pero vos sabés que el problema del sistema tributario argentino es consecuencia, no es causa. Exactamente. Y es consecuencia de todos los problemas que vos planteabas. Exactamente. El sistema tributario es consecuencia de los problemas económicos que tenemos, de los problemas institucionales que tenemos, de los problemas sociales que tenemos y de los problemas educativos que tenemos. Increíble. Es la consecuencia de todas esas situaciones. Porque no hay ninguna duda que la presión tributaria de este país es altísima. Entonces, decimos, con la presión tributaria que hay, ¿cómo pueden funcionar las empresas? Pero si en realidad tenemos que resolver la génesis del problema, que es el problema económico, institucional, ¿no? Y entonces vamos a resolver el problema tributario. Porque el problema tributario, ¿cómo nace? ¿Por qué? Vos fijate que en el año 1994 se reforma la constitución y le dan dos años de plazo para dictar una nueva ley de coparticipación. El plazo máximo de 1998 nunca se respetó. Nunca se respetó. Pedían unanimidad en la ley, no puede haber unanimidad. No puede haber unanimidad. Los argentinos no pueden hacer nada por unanimidad. Ya sabías que no iba a salir eso. Entonces, pasaron 28 años, no tenemos ley de coparticipación. Tenemos una ley de coparticipación del año 1988. O sea, otro país, 1988, otro país. Con lo cual, esto es como lo que pasa en las casas que son desprolijas, ¿no? Entonces, el papá y la mamá ganan y todos gastan más de lo que ganan. Y entonces, un día, el papá y la mamá tienen que decir, bueno, pongamos orden, vamos a gastar en esto, en esto, en esto. Como acá no hay orden, porque el papá y la mamá dirigen a 5 o 6 miembros, pero acá tenés la nación, las provincias, los municipios, 24 provincias. ¿Cómo hacés? Es difícil poner orden. Y las necesidades... Además, podemos evitar de lo soberano y tomar deuda. En las casas, no. Claro, totalmente. Entonces, y además las necesidades son ya. Porque hay que pagarle el suelo al médico. Que te pide para los jubilados, que te pide para los... Bien. Y tenemos una administración pública que es un desastre. ¿Sí? Entonces, uno va a los municipios de la provincia de Buenos Aires, que es donde yo tengo acceso, y cuando entro a los municipios ves oficinas donde la cantidad de gente no entra en el lugar físico... No hay sillas, claro. Claro, pero el municipio es un desastre, ¿no? Administrativamente es un desastre. Pero eso, para resolver ese problema, se necesita tiempo. Hay que buscar un conjunto de gente que organice el Estado, empezando por lo más chiquito, el Estado municipal, provincial, nacional, pero hay que pagarle al médico mañana. ¿Cómo hacemos para pagarle al médico mañana? Si llamo a los especialistas y tardan dos años en resolverme esta situación, yo tengo que... Necesito que el señor que no tiene de comer vaya y barra a la calle y yo tirarle unos pesos. Esto hacen los municipios. Entonces, viene el desastre tributario. Entonces, el empresario dice, con estos altos costos tributarios, yo no puedo trabajar, evade. El intendente, el gobernador, hay que aumentar las tasas, porque no tenemos otra alternativa. Aumentemos las tasas. O la vamos a alícuota, ¿viste? Claro. Entonces, vos fijate esto, mirá. Municipalidades. Hace 20 años, la tasa de seguridad y higiene era menos del 1%. Hoy hay algunos municipios que son el 6% de la venta. Si vos decís, un empresario factura 1.000 y gana 100, y de esos 1.000 paga el 6%, está pagando 60. O sea, que de los 100 que ganaba, hay 60 que va a la tasa, con lo cual tiene que aumentar el precio. ¿Qué va a ser? Claro. ¿No? Bien. Ahora, estas tasas, la mayoría, son inconstitucionales. Claro. ¿Está claro? Claro. Porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo, las tasas son distintas a los impuestos. Cuando un ciudadano paga impuestos, paga salud, educación, justicia. Pero si vos pagás mucho impuesto y mandás tus hijos a un colegio privado, educación pública, pero el impuesto lo tenés que pagar igual. Sí. Porque el servicio que te da el Estado es potencial. Lo pone a tu disposición. Si vos lo usás o no lo usás, es otra cosa. Si vos usás la justicia, usás la seguridad o no, es otra historia. Pero en las tasas no es así. La tasa pertenece al conjunto de los tributos, pero tiene una naturaleza distinta. Sí, muy discutido en derecho, muy discutido. Totalmente. La pregúntil es así. Exacto. Para que un municipio pueda cobrar una tasa, tiene que haber un servicio efectivamente prestado e individualizado. El servicio no puede ser potencial. Doctor, una pregunta. Te escucho con atención. Pienso, principio, corregime, razonabilidad y proporcionalidad. No, bueno, sí, son principios constitucionales, capacidad contributiva. Bueno, tampoco. Es decir, hay principios constitucionales que no se respetan. Pero fijate con el tema de las tasas, ¿no? Recientemente salió... Bueno, esto de las tasas, la Municipalidad de Lavanda le quiso cobrar a Gannor la tasa municipal porque por abajo del municipio de Lavanda pasaba un caño de gas. Entonces, decime, ¿qué servicio presta un municipio a una empresa que tiene un caño de gas que pasa 10 metros abajo de la tierra? Ninguno. ¿Y le quería cobrar? Le quería cobrar. Entonces, ¿qué dijo la Corte? No. Acá no hay un servicio individualizado y prestado, ¿no es cierto? Bueno, eso lo trasladamos a algo más reciente, Ecotaza de Bariloche. Uf. ¿Está bien? Entonces, el municipio de Bariloche puso una Ecotaza. Vos te operás en un hotel de Bariloche y debes pagar una tasa. ¿Qué te ofrece Bariloche? Los circuitos turísticos. ¿Qué más? La pista de skate. Sumamente importante. Y entonces, la Corte Suprema de Justicia de Río Negro dijo esta tasa es constitucional. Una barbaridad. La Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo ¿Dónde está el servicio realmente prestado e individualizado en la persona? La montaña del cerro está ahí. Claro. Pero si vos vas a Bariloche, no vas ni al cerro ni a la pista de skate y vas a trabajar y llegás a una empresa, trabajás un negocio... Pagar la tasa, ¿qué tasa? Claro, pagar la tasa. Pero vos no usaste ningún servicio. Entonces, la Corte dijo, esto es inconstitucional. Tiene tu laburo. La raíz de eso, al principio, vamos, ¿no? Está en que el Estado gasta más del déficit. Vamos a que está, achiquemos el déficit. Cuando vos normalizás eso, ¿se normaliza lo otro? ¿Es virtuoso el camino de vuelta? Claro, no es tan fácil, ¿no? A mí me tocó trabajar en organismos públicos provinciales, ¿no? Lo que habrá visto. Entonces, esto, claro, me permitió estar de los dos lados del mostrador, ¿no? 80% de mi vida profesional es privada y un poquito fue pública. Pero esto me dio esa... Fue seminario de inversión. Acelerado, claro. Claro, entonces hay mucho para hacer en los municipios y en las provincias, pero se requiere tiempo, ¿no? Hay que organizar, capacitar, ¿no? Hay provincias que no saben fiscalizar. Entonces, ¿cómo vas a controlar las tasas, los impuestos, si no hay poder de fiscalización? Y con el avance de la tecnología, la fiscalización ya no es física, como antes, cuando yo empecé trabajando en la famosa DGI, que iba a una empresa a hacer una fiscalización. Hoy es virtual, a través de los datos. O sea, que se puede hacer bien la fiscalización. Totalmente, totalmente. ¿Y por qué no lo das? Y bueno, ese es el problema. Porque no tenemos un Estado organizado. Tenemos un Estado desorganizado. No capacitado. No capacitado. No hay una carrera de administración pública. Hablamos la Politécnica o algo claro. Claro. Donde vos llegás a ser un funcionario público de jerarquía, después de haber pasado un montón de etapas, no sos un paracaidista amigo del gobernador o del político de turno. Porque este es el gran problema. En los cargos más importantes son todos paracaidistas. Hay personas que van a un organismo público y en la vida caminaron un pasillo de ese organismo público. Entonces, ¿cómo poder dirigir un organismo si no siquiera sabe dónde está el baño? Estamos hablando con el doctor Ricardo Chicolino, contador público especialista en Derecho Tributario, que nos está visitando. Ricardo, el paradigma actual de achicar, digamos, eliminar el déficit, bajar la inflación, generar condiciones de inversión virtuosa, reubicarnos en el mundo. Pero, ¿cómo es tu papel diario? ¿Qué te demandan tus clientes hoy? Y, digamos, ¿cómo ves este desafío que tenemos? Sí, realmente nuestra tarea profesional, y no me quiero victimizar, ¿no? Pero nuestra tarea profesional hoy es bastante difícil porque el derecho tributario, una rama a la cual abracé, porque me gusta mucho el derecho. El derecho tributario no es como otra rama del derecho. Fíjate, el derecho laboral, ¿cuándo cambia la ley de contrato de trabajo? El derecho civil y comercial, cambió el Código Civil. Sí, tuvimos años y... En el año 2015 cambió el Código Civil y desde el 2015 hasta hoy nada. Las leyes tributarias cambian permanentemente. Pero romano para acá, claro. Y dale, y dale. Y dale, claro. Cambian permanentemente. Y, además, las cosas nuevas que salen, los tiempos perentorios. Y esto hace muy difícil. Además, con un empresariado en crisis, ¿no? Donde, claro, si no existieran todas estas moratorias y estos blanqueos y todo lo demás, sería un problema para mucha gente, ¿no? Entonces, y lo mismo que te comenté con las tasas municipales, pasa con los impuestos provinciales. Porque, como tenemos un Estado federal, tenemos tres niveles de gobierno, cada nivel de gobierno tiene sus propios impuestos. Entonces, hay impuestos nacionales, provinciales, municipales. En materia ambiental, por ejemplo, que me gustan a mí, las cosas. Muchas preguntas. ¿Y cómo juega... Bueno, tenemos la fruticia del postre, esta información que va a llegar a Estados Unidos, ¿no? Blanqueos, cuentas. Ahí como... Hay gente preocupada, hay gente que consulta mucho si tengo 100.000, 200.000. ¿Cómo juega todo eso? Todo este barulho, ¿no? Bueno, yo le recomendaría a todos los que tienen cuentas a nombre de personas humanas en Estados Unidos que entren en el blanqueo. ¿Todo bien eso? Sí. Porque el intercambio de información está... Se viene, ¿no? Se viene. Se viene, pero ya lo tenemos con otros países, ¿no? Entonces, lo que pasa es que... Los Estados Unidos... Estados Unidos, claro. Estados Unidos, donde los argentinos tienen mayores fondos no declarados. Hay muchos fondos no declarados, ¿no? Entonces, esta información que va a venir de Estados Unidos, si el fisco la utiliza como corresponde, va a generar un control que va a permitir que esos fondos pasen a estar declarados. Este blanqueo permite eso, ¿no? ¿Es bueno este régimen de esta propuesta de blanqueo? Sí. Sí, es un blanqueo totalmente distinto. Como siempre, el blanqueo de Macri fue bueno. Lo que pasa es que cuando se terminó, vino la pandemia, ocurrieron cosas que hicieron que todas las normas tributarias de ese gobierno se borraran en el siguiente. Entonces, la gente cada vez confía menos. Porque me dijeron a mí, me dijeron... No vas a levantar el arco. Claro, que el impuesto sobre los bienes personales, si yo declaro los fondos, iba a ir bajando. Y resulta que en vez de bajar, aumentó sustancialmente. Está bien, vieron la pandemia. No sé, sería otra discusión esa, no para este momento. Ricardo, si te llamo un monotributista, te llamo un empresario pyme, te llamo un gran empresario, y te dice, bueno, yo quiero subirme a este tren del cambio profundo. ¿Qué toca hacer en mi día a día? ¿Qué soy yo monotributista? ¿Si estoy en una sociedad anónima, en una sociedad limitada? ¿Si soy una pyme? ¿Cuáles son las preguntas normalmente que te hacen, cuando a la mañana llegas a la oficina o te llaman al teléfono? Bien, obviamente el monotributo es una herramienta para los pequeños prestadores de servicios, o las pequeñas empresas, y no hay ninguna duda que nosotros tenemos que armonizar nuestro sistema tributario. No podemos tener 24 provincias con 24 cosas distintas, porque este es el otro gran tema. Pero yendo a la pregunta concreta, y hay un monotributo provincial también, quiere decir que acá se armonizó, hay un monotributo nacional, un monotributo provincial, ese pequeño empresario, hay que preguntarle a quién le vende a ese empresario, porque si él le vende a contribuyentes inscriptos, y él le vende, bueno, entonces ahí hay que hacerle un análisis, decirle, bueno, ¿a vos te conviene el monotributo o no te conviene? Pero así, cuantitativamente. ¿Y eso lo hacés vos? Así, cuantitativamente, ¿no? Te sumo lo que pagás de monotributo, si no fuera monotributista, ¿qué pagarías? Y elegís lo menor. Pero tenés esta posibilidad, elegir lo menor. Si lo menor es el monotributo, esa herramienta la tenés. Y hoy el límite máximo del monotributo son 68 millones de pesos, son más de 5 millones de pesos por mes de facturación. ¿Tal vez ese número? Sí, está mucho mejor que el anterior. Pero sigue siendo por ahí exiguo. Sí, tal vez habría que aumentarlo un poco más. ¿Y cómo juega si eliminamos la inflación y el déficit? ¿Cuál es el mundo nuevo de eso? Bueno, ya lo vivimos en el 92. Entonces, claro, podés proyectar. Porque hoy... Es impresionante. Claro, podés proyectar. Entonces, si uno lograra tener normas tributarias estables y un país sin inflación, ¿cómo ocurre? Naturalmente en los países más organizados. Donde se proyecta a 20 años. Acá no podemos proyectar a 20 años. Acá un empresario, los otros días un empresario de Mendoza, que fabrica, tiene una empresa muy importante, fabrica turbinas para las máquinas que generan energía eléctrica. El tipo es un héroe. Bien, ese señor que la represa que están haciendo en Santa Cruz podría haber contratado a una empresa nacional que fabrica eso, no, lo hacen otros países, lo hacen. ¿Qué tuvo que hacer este señor? Consiguió una licitación y se fue a hacer represas a... Escucha bien, ¿eh? El Salvador. El Salvador, ¿escuchaste? Y en El Salvador le va muy bien. Porque ahí no hay empresas que hagan represas. Ahí está, ahí está el... Pero esto no es nada. Lo que está ordenando. Como Estados Unidos, para sus construcciones militares, contrata con empresas de países con los cuales ha firmado un convenio, hoy está construyendo una grúa de 30 metros de altura para un puerto militar de Estados Unidos. Un genio. Que acá no lo hubiese podido conseguir nunca en la vida. Acá estaba buscando una obrita pública para pagar los sueldos. Y tenía una empresa súper importante. Ricardo, nos quedan tres minutos. Te voy a invitar otro día. Me encantaría. Cuando vos quieras. Cuando vos quieras. Porque todas las semanas hay novedades. Eso lo saben muy bien. A vos te llegan los aplicativos. Circulares son de central, los aplicativos son de la autoridad financiera, tributaria. Te pregunto, si hay un boom, como se vio venir, el puerto de Punta Colorado, hay que en Palermo hay que en Vaca Muerta, los 18 yacimientos de litio, dos en operación, etcétera, etcétera, el campo, la cadena de valor. Viene un boom de inversiones y empieza a haber dinero, no hay inflación, no hay déficit. ¿Ahí cómo se mueve el mundo tributario? ¿Qué desafío te aparece ahí? No, bueno, está buenísima la pregunta. Aparece el desafío de planificar. Hacer planificación tributaria. Entonces, vos con los contribuyentes podés reunirte y decir, bueno, ¿qué inversión vas a hacer? ¿Qué beneficios tributarios nos generan estas inversiones? ¿Qué te conviene hacer? Y este empresario que yo te estaba comentando recién, tenía que importar un torno que le costaba 225 mil dólares. Si vos te volví a pensar en nada, ¿sí? No consiguió crédito para importar un torno de 225 mil dólares. Lo acompañé yo al Banco de Nación. No, no me lo puede. Entonces, no consiguió crédito. ¿Te das cuenta? Esas son las cosas que hay que cambiar. Porque si eso no cambiamos, ¿cómo sacamos la pobreza, la falta de educación y todo lo demás? Y la última, ¿y el RIG? Muy bueno. ¿Cómo es tan buen el RIG? Bueno, porque el RIG favorece las inversiones. Hay beneficios tributarios. Pero todo no pasa por el mundo tributario, ¿no? Porque si una empresa no paga ingresos brutos, pero la situación del país no es segura, la empresa no va a venir. Entonces, lo que tenemos que dar es seguridad económica, seguridad jurídica, seguridad jurídica. Tenemos que terminar con estos conflictos laborales que les cuestan fortuna a los empresarios. Si logramos eso, como te dije al comienzo, lo tributario es consecuencia, no es causa. Entonces, lo tributario se va a arreglar solo. Ricardo, gracias por tu visita, por tu tiempo. Un placer. Estamos en una próxima charla. Buen fin de semana. Y gracias por salvarnos todos los días de episodios cardíacos los contadores. Sí, tal vez tengo yo también. Tenés que ir a ver vos un contador. Bueno. Muchas gracias. Matías, gracias Ricardo.